Andrea Legarreta es una de las conductoras más abiertas con el público, en diversas ocasiones ha compartido experiencias buenas y malas que le han pasado en su vida, pese a que se trate de asuntos personales, tal como lo hizo durante una transmisión del programa Hoy. La situación se dio gracias a la intervención de Estela Durán, psicóloga y tanatóloga, quien acude con frecuencia al programa Mañanero para compartir sus conocimientos y terapias para reforzar la salud mental. Estela compartió con los televidentes y conductores del programa Hoy, una terapia para recibir al 2019, misma que consiste en colocar en un pedazo de papel un vivencia negativa, reflexionar el aprendizaje que devino de ella y después quemarla para cerrar el ciclo. Una enfermedad muy grave de un sobrino, muy chiquitito y muy amado. Lo que aprendimos todos es que no debemos perder la fe, aunque el panorama sea súper oscuro, aunque a veces sientas que estás flaqueando nunca debes perder la fe. La conductora confesó el triste episodio mientras sus ojos se llenaron de llanto y con la voz entrecortada, admitió que el evento la golpeó duramente. Después de haber hecho su confesión, sus compañeros aplaudieron y ella quemó el papel. ¿Qué opinas del ritual de Andrea Legarreta? Con información de TV Notas e Instagram, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!